A los 53 años de edad falleció Francisco Solís Peón, exdiputado del Partido Acción Nacional, más conocido como Pancho Cachondo. Entre otros episodios de su vida política destaca cuando se tomó unas fotografías sin ropa, solo cubierto en sus genitales por el logo de su partido en un table dance en la Ciudad de México cuando era asambleísta blanqueazur. Según las primeras versiones, falleció víctima de complicaciones en su salud después de haber superado el COVID-19. El polémico político nació en la ciudad de Mérida el 14 de julio de 1968 e hizo su carrera en la capital del país desde las pilas del PAN, desde donde logró colocarse como diputado local de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2001. Sin embargo, su comportamiento lo llevó a la expulsión del partido. Con información de Tomás Martín, Agencia Informativa de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!